Mexicanos, españoles, tenemos tantas similitudes como diferencias. Nos encantan unir las culturas, enseñar lo nuestro y conocerlo de fuera. Pero también hay que reconocer que hay tradiciones del país extranjero a las que nos cuesta acostumbrarnos. Nos pasa a todos, no es nada nuevo. Pero esta vez nos toca a nosotros preveniros, queridos mexicanos, de las cosas que no tenéis que hacer si venís de visita a España. Hay una cosa que nos molesta mucho a los españoles, venga de quien venga, y es que se nos reduzca a paella y olé. Nos encanta nuestra cultura y nuestra gastronomía y ahí caben muchas más cosas. Nos encanta la tortilla de patatas, el cocido madrileño, el pulpo a la gallega, las migas manchegas, la fama de asturiana, la crema catalana, el gazpacho en la luz y voy a parar que me está entrando un hambre. México, esto es de vital importancia. En España las chuches son dulces, nos flipa lo dulce. Los regalices, las moras, los palotes o las nubes nos hacen siempre un poco más felices y por eso existen tiendas dedicadas exclusivamente a las gominolas. Se llaman kioscos porque pequeños paraísos de las caries era demasiado largo. A vosotros os resulta extraño esto y a nosotros que vuestras chuches piquen. Las piruletas para nosotros son de fresa, no de chili. Aunque resultaría gracioso hacer un intercambio por un día y observar las reacciones, ¿no creéis? Los españoles somos muy de comer y cuantas más veces, mejor, desayunamos, comemos y cenamos, sí. Pero no decimos que no a un almuerzo, un aperitivo o una merienda. Nunca decimos que no a una pieza de fruta media mañana, a un picoteo de jamón y patatas fritas en un bar antes de subir a casa a comer y, por supuesto, a un bocadillo de chorizo a las 6 de la tarde. No voy a negaros que se nos rompió un poco el corazón al saber que los niños mexicanos no tienen un bocadillo esperándoles cuando salen del colegio. Aunque tampoco le diríamos que no a vuestras tortas, el equivalente a nuestros bocatas en México, que van rellenos de frijoles, queso, chiles, mayonesa, mostaza y amor. Esto va relacionado con el punto anterior. Necesitamos el almuerzo de las 12 de la mañana porque comemos a las 3 de la tarde. Necesitamos la merienda de las 6 porque cenamos a las 10. Nuestro cerebro no procesa comer a las 12 y media de la mañana ni cenar a las 7 de la tarde. ¿O sí? Pero solo si nos dejáis recomer a las 2 y recenar a las 9. Preferimos la incompresión a la desnutrición. Así que, por favor, no nos obliguéis a cenar pronto. A estas alturas de la lista hemos asumido todos que llevamos ritmos de vida totalmente distintos. Porque la hora de comer y cenar va hilada a nuestros horarios de trabajo o nuestra hora de salir de fiesta. No entendéis que estemos tanto tiempo trabajando. Y ahí os vamos a dar la razón. Pero entendéis aún menos que salgamos de casa un sábado a las 12 de la noche y volvamos a las 5 de la mañana. Pero la razón es muy simple. No podemos salir antes porque estamos cenando. Y además, y esto es una verdad irrefutable para un español, todo lo que sea volver a casa entre las 12 y las 2 es simplemente ir a tomar algo. Cuando nos presentan a alguien nuestra reacción natural es dar dos besos. Ni uno, ni tres, ni mucho menos dar la mano. Si vienes a España y nos saludas así es probable que quedes como un antipático. Nosotros sabemos que no tenéis esa costumbre. Pero alguien que te acaba de conocer y no sabe que no eres de aquí puede flipar bastante si le niegas dos besos. No somos invasivos, somos cariñosos. ¿Es delito ser majo? Nosotros creemos que no. Vale, tenéis la razón. Gritamos mucho. No de manera consciente. O no siempre, al menos. Pero es algo que va en nuestro ADN y no lo podemos remediar. Sabemos que cuando en un país extranjero hay un grupo de gente hablando a gritos, hay un 99% de posibilidades de que sean españoles. Entonces, intentamos solucionarlo y hablar a un tono normal. Lo prometemos, de verdad. Pero a veces nos sale solo. Así que os pedimos que no nos riñáis cuando pase. O no mucho. O no en público. Y no gritando, por favor. Volvemos a la comida. Queridos mexicanos, si un español os ofrece un huevo frito con patatas para cenar, sabed que os está haciendo la mayor declaración de amor y amistad que nadie en este país os puede hacer. Es un pequeño manjar al alcance de todos, así que qué menos que compartirlo. Sabemos que vosotros solo lo coméis en el desayuno, pero también tenemos esa opción. No os preocupéis. No vamos a ser nosotros los que rechacemos un huevo frito. Así que nuestro consejo es que no le digáis que no a cualquier variante de este maravilloso plato que os ofrezcamos. Después nos lo agradeceréis. Ya veréis. Este punto nos hace demasiada gracia. Que una palabra tan utilizada por nosotros sea tan prohibida para vosotros no deja de alucinarnos. Si nos quitáis culo de nuestro vocabulario diario, probablemente no sabríamos expresarnos con total claridad. ¿Cómo llamamos esa parte de la anatomía que va justo después de la espalda? ¿Cómo zanjamos una discusión? Pensad qué pasaría si a vosotros os quitan la palabra neta o pinche. Histeria colectiva por lo menos. Para un español el culo es un básico, pero parece ser que para un mexicano es Voldemort. Esas nalgas que no deben ser nombradas. No podía faltar el patrimonio cultural más importante. La siesta. Ese ratito de sueño que nos hace sentir más españoles que cualquier bandera frontera. Esa bendición de los dioses que aparece después de comer aproximadamente a los tres minutos y medio de sentarnos en el sofá. Este sentimiento de felicidad que queréis romper todos los que venís de otro país. ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué no la probáis una tarde? Si total, ya habéis visto que la vida se para de 2 a 4 de la tarde. ¿Tenéis algo mejor que hacer que reposar el puchero que seguramente os acabáis de comer? ¿A que no? Hacednos caso, os cambiará la vida. Palabra de españoles. Si logras acordarte de todo esto, tu visita a España ocurrirá sin la más mínima confusión. Desde Hazte la lista vaticinamos también que nunca más podrás vivir sin la merienda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.